buenos días buenas tardes buenos días buenas tardes hoy día vamos a reflexionar pensar analizar sobre un tema de que nos tiene medios inquietos y sobre este tiempo no hay un acuerdo en el rubro cafetero pero cuando no hay acuerdo en el rubro de cafetero cada uno tiene que aplicar la lógica pero para poder aplicar lógica algo uno tiene que tener conocimiento sobre el tema y para saber si tenemos que vaciar el agua de la caldera o no tenemos que vaciar el agua de la caldera yo insisto 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 que vean el vídeo que hicimos es muy buen vídeo de cómo funcionan las cafeteras por dentro es un vídeo de 40 minutos pero vale la pena invertir estos 40 minutos en sus conocimientos y van a entender si es que va a ser necesario regenerar el agua de la caldera o no es tan necesario sí entonces de ahí en adelante vamos a seguir hablando teniendo en cuenta que ustedes ya vieron el vídeo y tienen conocimientos sobre funcionamiento de la máquina partimos si no han visto el vídeo vayan a ver el vídeo entonces en todas las cafeteras profesionales la caldera la mitad para abajo es agua y la mitad para arriba es el vapor cuando la cafetera está funcionando entonces cuando nosotros ocupamos el vapor cierto no es cierto con nosotros abrimos las lancetas de vapor de vapor obviamente sale vapor y la máquina tiene que volver a generar ese mismo vapor y como lo genera con el agua que está dentro de la caldera entonces el agua se en algún momento va a ir bajando este nivel no es cierto pero nunca va a vaciarse y por qué porque tiene un sensor de nivelación del agua que detecta cuando el nivel del agua de la caldera está bajo para que no se quede vacía y no se echa a perder la resistencia y la cafetera no se sobre caliente de una manera que se queme entonces muy bien entonces cuando nosotros abrimos la lanceta o dos lancetas o si hay tres o cuatro o una lanceta sin importar nunca nunca vamos a vaciar el agua que está dentro de la caldera dentro de la caldera entonces seguimos teniendo el agua de varios días quizás de varios meses de varios años sin que sean gotitas pero si si va a ir quedando siempre va a quedar un resto de de la primera carga porque nunca se va a lograr evaporar cien por ciento ya aquí dicho eso seguimos con el otro tema cuando nosotros ocupamos el agua para hacer el expresos no ocupamos agua de la caldera entonces descartamos este tema cierto y otra otras veces que nosotros ocupamos el agua de la caldera si es cuando abrimos el grifo aquí algunos de ustedes a pesar de nuestras sugerencias de no hacerlo siguen haciéndolo pero no lo vamos a cuestionar en este vídeo así que entonces sí entonces si siguen haciéndolo están regenerando básicamente el agua de la caldera por lo cual no tendrían que regenerarla pero tampoco si abran el grifo tampoco van a vaciar al cien por ciento la caldera porque no la van a vaciar por el nivel primero por el sensor y segundo porque cuando primero por el sensor de nivel de agua porque va a empezar a funcionar va a empezar a meterle agua para dentro y cuando el agua fría va a empezar a entrar 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 va a disminuir significativamente la presión y cuando les y cuando les baja la presión de la caldera deja de salir el agua caliente desde la ducha o sea desde aquí del del grifo porque porque el agua del grifo sale gracias a la presión que tiene la caldera internamente si nosotros en este mismo vídeo hicimos el que les recomendamos saber hicimos un experimento que el agua de ahí empieza solamente a salir cuando la temperatura de agua dentro de la caldera supera 100 grados por presión sí entonces por más que queremos nosotros nunca 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 vaciamos la caldera no aquí solamente va a salir una cierta cantidad de agua no es cierto hasta que la presión disminuye cuando ya la presión disminuye ya deja de salir agua y ahí nosotros entramos a discusión con el pancho y nosotros peleamos igual es poco higiénico tener siempre la misma agua la misma agua la misma agua en la caldera y yo como estamos generando vapor y yo como soy media complicada con temas de aseo yo digo pancho igual yo vaciaría la caldera por seguridad por lo menos una vez al mes para por cualquier cosa si acaso pero el otro punto y eso me abrió los ojos ayer edgar nuestro amigo terrible bacán inteligente y cabezón que es técnico de cafeteras dije edgar dije que opinas tú sobre el tema y que ayuda a salvar el matrimonio con el pancha y el edgar no dice hijo pero el agua no porque yo dije edgar algunos dueños o baristas dicen dueños de cafeterías o dueños algunos dueños de la cafetería son baristas dice que el agua sale y de onda y el vapor sale y de onda y yo también pensé por qué sale y de onda si uno está cuando la cafetera está funcionando debería eliminar todo tipo de bacterias porque llega a más de 120 grados cierto y el edgar me dice catarina yo sé por qué sale de onda cuenta pancho y o sea eso dijo el edgar pero yo te conté que me dijo el edgar así que yo te pido que cuentas pero déjame contar el concepto esa mujer no se calla bueno el edgar lo que te tocó vas a dejar contar se dan cuenta lo que tengo que soportar el edgar nos dijo que se podía contaminar el agua de la caldera cuando uno está texturizando leche y si él dijo eso porque es técnico como experimentado entonces ha visto calderas con contaminación de leche o ha visto que las calderas tienen mal olor sí entonces cómo puede pasar eso porque a edgar le llegan unas cafeteras muy pero muy muy mal ocupadas con estas cuestiones con una cuna pero la cosa es cuando nosotros empezamos texturizar nosotros abrimos la válvula y empieza a salir el vapor de la caldera hacia la jarra sí por el vaporizador hacia la jarra sí les dijimos que tenían que ver el vídeo para entender de qué estamos hablando pero si la leche sube sube demasiado 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 puede haber pasado puede pues que pase un poquito por así como por el vapor no es cierto cuando está saliendo porque como en la leche está subiendo y el vapor está bajando hace esto cierto pero si la leche está muy mal texturizada porque si hace porque no falta el que le hace con la jarra así para arriba y para abajo obviamente le está metiendo un poco de leche hacia adentro entonces ahí se puede meter un poquito de leche y va a llegar hasta la caldera y ahí no hay vuelta atrás el agua se le va a poner de onda sí entonces la primera opción cuando el agua puede ponerse de onda es que la leche entra durante la texturización a la caldera por un mal uso de texturización segunda opción cuando el agua puede ponerse de onda cuando ustedes son dueños únicos apagaron la cafetera y se fueron de vacaciones por un mes el agua estancada porque el agua estancada se va a poner de onda se va a poner mugosa adentro y eso obviamente cuando lleguen tendrían que sacar el agua a la caldera pero no lo hacen ni simplemente le aprenden y vamos echando mierda hacia los dos opciones cuando el agua dentro de la caldera se pone de onda y si hay que vaciar la caldera son estos de los que contamos pero cuando uno está trabajando no debería ponerse de onda pero por por cualquier precaución para o sea porque como es mantención general de la casa es cierto limpiamos limpiamos la casa siempre y una vez al mes hacemos un aseo general porque pasamos hasta cepillo por todas partes pancho ya tiene experiencia y también tengo mi cepillo que debe estar por ahí y ahí quizás una vez al mes por cualquier precaución se puede hacerlo pero hay que hacerlo cada día cada semana eso es hasta para mí es mucho exageración eso es todo lo que quería decir hoy día así que cuando ya saben cuando se vayan de vacaciones o la cafetería cierre saquen el agua de las calderas porque se va a poner de onda eso es todo lo que nosotros queríamos contar hoy día es todo es todo no queremos contar qué es lo que hace nuestra maravillosa venecia con respecto a este mismo tema en el siguiente vídeo mismo pancho me dijiste un vídeo un tema bueno entonces agua de onda en calderas ese fue el tema ya cuídense que estén bien chau nos vemos en el siguiente vídeo recuerden apoyar con el super chat y visitando nuestra tienda no solamente visitando no solamente visiten también compren no sean así ya chau no no pero también queremos saber su experiencia con aguas y de ondas de la caldera ya chau